Estamos dando un recorrido aquí por Cuautla, no sé dónde estamos exactamente, pero nos encontramos con este pequeño puente, ahí está el río, vamos a ir para allá, vamos a ver si no es seguro, si es seguro pasar por allá, si no, pues es lo mejor que iremos. Vamos a pasar como las leyendas y solo aparecen en cierta época del año y nos vamos a quedar atrapadas en un bucle de tiempo y jamás nos va a volver a ver nuestra familia. Pues ya logramos llegar hasta donde es el río, aquí podemos ver, pues por desgracia, como en todas partes hay basura, colocamos algunas botellas, bolsas plásticas y basura, basura. Ahora estamos tratando de averiguar cómo vamos a llegar al puente, porque por donde estaba no se puede bajar, entonces vamos a ver cómo le hacemos. Pues estamos aquí todavía en el río, por allá está el puente, pero no encontramos la manera de llegar a él. Yo digo que es un bucle y si no se nos va a quedar atrapadas ahí. Porque pues el río está, pues sí tiene bastante agüita aquí, podemos ver. Sí está hondito y no sé nadar. Así que si me caigo voy a morir. Pues no pudimos llegar hasta el puentecito. No se puede pasar de este lado. Se puede pasar del otro lado, pero pues hay que llegar del otro lado. Entonces vamos a ir a rodear un poco a ver si podemos llegar del otro lado y podemos subir al puentecillo. Si no, o sea, a lo mejor sí es un bucle en el tiempo que si llegamos hasta él vamos a quedar ahí atrapadas. Entonces a lo mejor por eso no podemos pasar. Así como dice la niña. Entonces le haré caso. Pues ya tratamos de rodear lo que es el río, pequeño río, pero pues del otro lado tampoco hay paso. Yo creo que sí debe haber un paso, pero no sabemos dónde está. Tal vez con el tiempo lo encontremos. Espero que les haya gustado este pequeño video. Yo soy Sartre. Recuerden, suscríbanse, coméntenos, denos like. Y activen la campanita. Nos vemos. Bye.